Me llamo José Luis Guerín y he venido a Donosti para presentar mi última película, que se llama La Academia de las Musas. Yo soy un poco fóbico y me incomoda extraordinariamente tener imposiciones para entregar en una fecha precisa una película. Entonces, en este caso, esta película surge de una ausencia absoluta de intermediarios. Siempre lo comento con algo muy gráfico, y es que normalmente antes del título de una película se ven una serie de logos. Las películas van precedidas por una serie de instituciones, de televisiones, que financian la película que vamos a ver. Y en este caso no hay ningún logo, no hay ninguna mediación entre el público y yo. Y la película es fruta de esta libertad. Es decir, que si hubiese sentido una presión para tener que hacer una película, el terror de tener que hacerla me hubiese inmovilizado. Esta película, pues efectivamente surgió como un experimento que poco a poco va adquiriendo cuerpo, donde yo voy pensando, bueno, tal vez dé lugar a un cortometraje o a más de un cortometraje. Luego pensé que sería una videoinstalación. También llegué a pensar por momentos el formato de una especie de culebrón televisivo muy largo, en episodios, muchas posibilidades. También nunca dejé de pensar que podía guardármelo en un cajón y ya está. Hubiese sido una experiencia interesante para quienes lo hicimos. Bueno, como decía aquel pintor naif, si sale con barba a San Antón y si no, la purísima concepción. Es decir, que es desde esa falta de compromisos que se ha ido construyendo. Y es verdad que empezó como una invitación de un profesor de literatura y sus alumnas a que experimentara cinematográficamente en un aula. Es decir, que empieza como una experiencia. Y analizando en la mesa de montaje lo que me daban las escenas grabadas por ahí, vi que sí se iba componiendo una auténtica película. Que sí se habían creado personajes y situaciones que trascendían lo que podía ser una simple experiencia. Es una película donde no existe guión, pero existe una guionización permanente. Es decir, que normalmente en las películas se conciben como compartimentos cerrados. Porque se escribe un guión y esa escritura luego queda cerrado y viene el rodaje, que es la ejecución de ese plan escrito. Y luego viene el montaje, que es otra ejecución más. Y todos son compartimentos cerrados. Y es algo que llevo haciendo un poco desde hace tiempo ya. En construcción, Tren de sombras las hice así. Intentar ir rodando discontinuamente, poco a poco, para ir alternando con el montaje. Yo en el montaje es donde aprendo a querer a los personajes, a sopesar el valor de un gesto, de una frase, de una situación. Y entonces planifico ya un pequeño rodaje para desarrollar algo que está contenido ahí y que necesita un desarrollo. Porque no se trata solo de capturar cosas azarosas que te gusten, sino de que éstas tengan una secuencialidad, una significación, una composición. Yo no tenía previsto que la película tuviera secuencias que implicaran viajes. Y sin embargo, esta alumna que habló con tal fuerza y convicción sobre la existencia de la Arcadia a través de esos pastores que parecen fantasmas del pasado mítico grecolatino, de los pastores que componen sonetos y cantos, hizo una reivindicación tan poderosa cinematográficamente, porque a mí lo que me importa no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. En fin, no importa más cómo se dicen las cosas que lo que se dice. Y lo decía con tal convicción y tal fuerza que la única manera de dejar este plano era que tuviera un desarrollo. Entonces, ese plano nos llevó allí, a la isla de Cerdeña. Así se va construyendo la película. El profesor en la clase dice del lenguaje no se sale. Del lenguaje no se sale. Él lo dice mucho mejor que yo. Como digo, es la forma de decir y no lo que se dice. Y en ese viaje a la Arcadia cabe como una posibilidad de salir del lenguaje. Esos cantos remiten a los sonidos de la naturaleza, del viento, de los rebaños. Es como otro sistema comunicativo. De pronto, los silencios, porque la película es esencialmente un torrente de diálogos, y ahí se dan unas pausas donde los sonidos de la naturaleza adquieren un gran valor. Efectivamente, tiene algo liberador ese primer viaje. Y en cambio, el segundo viaje que surgió a Nápoles pues era un poco el opuesto de esto. Si el primero era a la Arcadia, algo casi paradisíaco, pues el segundo es al infierno. Y se van al averno, que es el lago donde se creía míticamente en el pasado que era uno de los accesos, las profundidades de ese lago, del averno al infierno. Diría que es un cuestionamiento del profesor desde el cineasta. Es decir, que lo que le hace vulnerable es quitarle la autoridad que da el aula. En el aula, por más que las alumnas se subleven, pues funciona en el principio de la voz unidireccional de la voz autorizada. Y eso me llevó a pensar que sería interesante problematizar, cuestionar ese discurso confrontando al profesor con otros personajes en el plano corto. Y entonces es ahí donde se problematiza todo, donde salen los matices, donde salen las contradicciones y donde sobre todo surge la vivencia, porque pasamos de un plano teórico de las clases a la vida, como se vive con el lenguaje, con las palabras, con el amor, fuera del ámbito del aula. Entonces, todo queda cuestionado. Es decir, que en la medida en que ese profesor se confronta con una alumna en un coche, en un café con otra, en una habitación de hotel, en la cocina con su esposa, surge una dimensión humana que viene a problematizar su voz. Y ese fue un gesto mío como cineasta, que probablemente es el que originó la estructura de relato, la narrativa, la comedia de enredo que va generando el hecho, esa decisión de salir del aula. Y has mencionado lo del vidrio, las ventanas. Efectivamente, al pasar del aula a una conversación privada, vi la necesidad de filmar quedándome fuera, no entrando en el espacio privado, porque si hubiese entrado directamente al espacio privado, se hubiese creado una crisis en el registro de la película, ya que empieza como si fuera algo observacional en el espacio público del aula. Entonces, ¿cómo pasar de ahí al ámbito privado? Me pareció que eso no era posible sin generar un quiebro quedándome fuera. Eso además facilitaba la interpretación de esos actores que no son profesionales. Es una interacción permanente, es decir, que yo instigo situaciones, simplemente el hecho de tomar la decisión de hacer un diálogo entre esta persona y esta, es ya un principio de crear una situación. Planteas una situación, creas una situación y luego un poco está la moral del pescador, que instala su caña de pescar, elige una localización en el río y hay que saber esperar para ver qué te da el azar, lo accidental, cómo puedes intervenir para hacerlo más interesante o no. Y lo que me ha sucedido normalmente es que ellos han llevado mucho más lejos de lo que yo preveía la situación. A veces uno propone una cosa y sale otra cosa completamente distinta, pero más interesante de lo que uno podía haber pensado. Es decir, que es una película puramente de ficción, porque las historias son completamente ficticias, pero que no hubiera podido hacer sin mi conocimiento previo del cine documental, de ese saber de esperar, de ese gusto por la captura irrepetible. En esta película donde todo el aspecto técnico, excepto el sonido, pues la he hecho acompañada de mi sonidista Amanda Villavieja, que se ha encargado del sonido en todas mis películas, desde en construcción, pero donde la he fotografiado yo, la he montado, la he producido, y me parecía que había que ser coherentes hasta el final y ser yo también el distribuidor, con la ayuda de mis colaboradoras. Y sí creo que cada película plantea una singularidad en su producción, en su logística, y que quizá, tal como están las cosas, no deberíamos excluir eso del proceso de creación global, sino asumirlo también como parte del proceso de creación. Entonces, pues sí, como has podido comprobar, soy yo quien contacto con los cines directamente, pasamos las liquidaciones, las facturas, hay una cierta penalización, pues, por ejemplo, en Pamplona, en los cines Golem, donde se habían pasado todas las películas, no quieren pasar esta, pues ellos son distribuidores y supongo que viven como una ofrenda el hecho de que hayas querido saltarte esa mediación, es decir, que hay una penalización por parte de ciertos cines, pero que me parece necesario asumir, ¿no? Gracias.